¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Hoy os traigo una mousse de vainilla y fresas. Increíble. Para este veranito entra rico rico. Así que nada, no te entretengo más la intro y empezamos. Pues aquí te dejo todos los ingredientes y en la descripción del vídeo también está. Como todo esto molesta, ¡fuera! Comenzamos batiendo 100 gramos de queso crema o filadelfia. Y te recuerdo que siempre en todos mis vídeos hay toma falsa, tanto durante los vídeos como al final de ellos. ¡Hola y! Y aquí tenemos la nata. Echamos en un recipiente grande 300 gramos de nata o crema para batir. Lo único que tienes que tener claro y saber es que tiene que estar la nata muy muy fría y que supere el 33% de materia grasa para montarla, ¿vale? Así que nada, seguimos. Vamos batiendo y le vamos incorporando poco a poco, una vez que vaya saliendo espumita, 50 gramos de azúcar glas. Esto es un poco al gusto, ¿vale? Hay gente que le echa 70, 80 y yo le echo 50. Ojo, que la nata sea mayor del 33% de materia grasa. Que esté bien fría y una vez que ya esté montada le vamos echando los 100 gramos batidos de filadelfia poco a poco para seguidamente echarle 150 gramos de helado de vainilla. Te aconsejo un buen helado de vainilla. Y le metemos helado de vainilla, ¿vale? ¿Hilado? ¿Hilado? Sí. Que me he equivocado. Vamos mezclando el heladito bien bonito. Al principio vamos incorporando poco a poco y despacito, ¿vale? Poco a poco y despacio. Hola, estas varillas nuevas que me compras, hombre. Estas sí son unas varillas y no las del Ikea. Pa' después coger unas buenas varillas y a darle en condiciones. Y... ¡Toma ya! Cuando quede bien incorporado todo y bien mezclado, dividimos todo el contenido en dos cuencos. Madre mía, qué fresa. Más gordo que el gato un carnicero. Como puedes ver, no tiene nada. Esta la hace tal. La hace en un pelín de nada. Es batir, 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 montar, 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 mezclar, mezclar, mezclar. Ya está. Y lo tiene. Ya la presentación, ya sabéis que yo decorar no soy muy bueno. Pero bueno, es lo que tiene. Venga, seguimos. Y como habéis visto, hemos triturado 200 gramos de fresa y la mezclamos con una de las dos partes. Cuando lo tengamos perfectamente mezclado, metemos ambos cuencos en la nevera por lo menos dos horas. Cuando hayan pasado esas dos horas, las sacamos y volvemos a batir con las varillas para que espese un poquito y coja cuerpo. Y ya está. Poco más. El adorno que tú le quieras dar, según lo hagas tú, que seguro que te sale meo. Y echarlo en vasitos, tacitas, copitas, lo que te dé la gana. No olvides, por supuesto, si quieres ponerle de adorno una fresa y engancha, pues le hace una rayita con un cuchillo y la engancha dentro de la copa. Y queda precioso. Y ahora ve cómo me queda esta cosa. Precioso. Me ha quedado precioso. Ya solo me queda decirte que con esta receta, con estos ingredientes, estas cantidades, te van a salir unas seis copitas más o menos, ¿vale? Ya de ahí, tú hazlo a tu gusto. Que quieres ocho copas o diez copas, pues ya vas añadiendo más cantidades, pero todo proporcional, ¿vale? Pues nada, llegarme a un momento del día, otra vez, probar el postre. Madre mía, esto está riquísimo. Esto. ¿Esto para qué? ¡Para los pájaros! Buenísimo. Madre mía, qué rico está. Os dejo hasta el siguiente vídeo. Aquí tenéis los tomas falsas, que creo que aquí han salido pocas, pero ahí las tiene. Venga, un saludo, gente. Hola, gente. ¿Qué me he dado? Hola, gente. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? No. Pues yo no. Yo no estoy bien. Diez minutos la tiene hecha. ¿Vale? 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 Estoy todo el rato diciendo ¿vale? Pues como ven, nada más, bati, 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 que bati, que bati. Y ver mi cara, ¿no? Ver lo feo que soy, ¿no? Pues mira, mira ahora. Atento, ¿eh? Ahora. Darle ahí, ¿no? Darle y te suscribe. ¡Qué gratis! Y aquí a los lados te van a salir unas recomendaciones mías. Ya está. Venga, un saludo, gente.